Bueno, y Cosia le preguntó que había estado con la Presidenta. ¿Qué le pareció los otros días? Me pareció extraordinaria. Además yo estaba... No sé dónde saqué fuerzas, porque yo me cohibo mucho cuando veo una persona de autoridad, sobre todo en el caso de la señora, que en un momento dado me preguntó cómo era Evita. Me preguntó ella, es cierto que yo le conté más o menos brevemente lo que era Evita, y por respeto a ella, mirá lo que te digo, por respeto, yo tengo una plaqueta grande con la carita de Evita, que me la regalaron en el Museo de Quinquela Martín. Ah, qué lindo. Que yo, después quiero hablar de Quinquela Martín. Entonces yo cuando fui a lo de la Presidenta de anoche, me la saqué, porque respeto, por respeto por todo, aunque sé que ella también es peronista, pero yo respeto. ¿No la llevó? No, no la llevé. Y cuéntame de Quinquela entonces. De Quinquela, ¿cuándo se le va a hacer el homenaje que se merece Quinquela Martín? Está en un museo, nadie lo nombra, nadie sabe quién fue. Fue lo más humilde que existió en la tierra. El hombre que vendía carbón para poder mantenerse, y no era hijo legítimo, estaba adoptado. Toda la historia de este hombre maravilloso. A mí se me cayeron las lágrimas, yo tuve que cantar a capela ahí, porque los que estaban querían oírme cantar. Estaba el cedrón este, pero ni sabía tocar la guitarra para acompañarme un tango a mí. Bueno, entonces yo canté a capela, en serio. Sí, sí, todo lo que se mueve, sí. Y después no se había tocado un tango, casi agarró la guitarra yo, porque yo todavía toco la guitarra un poco. Sí, grande. Bueno, así que... Quinquela lo vamos a tener en cuenta. Ahí está, trabajo para cosas. Quinquela Martín. Tarea para el hogar. Sí, es una maravilla. Es un museo que está pelado ahí. Con este mandato... No depende de cultura nacional, claro. No, no depende, qué lástima. Vamos a hablar con... Como nos llevamos tan bien con el gobierno de la ciudad, vamos a hablar. Con decirle una cosa, que quizás... Te deseo mucha suerte. A lo mejor estoy hablando de cosas que no debo, pero creo que sí que debo. Yo tengo en mi casa un cuadro que debe tener un metro de alto y cincuenta, un cuadro lindo, pintado al óleo, por un gran pintor que se llama Roberto Ríos, que es de Rosario. Me lo regaló con una dedicatoria a la Gardel con Pollera, con esto, con todo, una dedicatoria maravillosa. Y tengo otro que me regaló un fotógrafo de acá de... Ay, de este pueblo cerca de La Plata, bueno. Macalister. No, un nombre medio raro, no sé cuánto, bueno. Cerca de Loma de Zamora, por ahí. Entonces me regaló otro cuadro que me fotografió él. No me acuerdo dónde me fotografió, porque la verdad que no tengo que decirle a él con dónde me fotografió. Estoy yo con el poncho rojo y está la bandera argentina con el sol y el mástil y la descamisada escrita abajo y arriba la dedicatoria de este fotógrafo. Entonces, como está el museo de Carlos Gardel, y a mí me llama la Gardel con Pollera, yo quiero donar estas dos obras a ese museo. Con mucho gusto. Porque estoy... Pero tengo que certificarlo, porque por ahí mañana viene uno cualquiera y lo vende o lo regala. Claro, no, no, no. Que quede ahí en el museo. Nelly, con el compromiso de lo de Quinquela, pero con el compromiso que en la próxima traemos guitarras y cantamos. Bueno. Y le traigo a El Platónico. Anoche me cantó, me quedé helada. Jorge, yo lo llamo así porque me parece que estoy como, qué sé yo, rodeado de amigos, inclusive de los que nos miran. Dele. No. ¿Qué pasó? Salgo, salíamos de la casa de gobierno. Y veo a una persona que viene, me agarra y me abraza con todas las ganas a vida y por haber. Y yo lo miré. ¿Sabés por qué lo conocí? Por los bigotes. ¿Quién era Aníbal Fernández? Aníbal Fernández. Y me cantaba, y me cantaba. Tu vuelta vivo esperando a pesar de todo. Me cantó toda la milonga y yo estaba ahí. Vamos a hacer, acá nos comprometemos a hacer el gran dueto de Nelly Omar a Aníbal Fernández. La Gardel con pollera y el pollera con Gardel. Pero además me llamó la atención porque me cantó toda la milonga. Lo vamos a traer, ¿eh? Lo vamos a traer. Muchas gracias. Valdelli dice que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias, en serio. No sé si te lo han dicho. Pasa mi vida estúpidamente. Auspicia en este.